hola 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 a todos hola hola solo voy a checar el audio perfecto voy a dejar este hola reinita doll voy a hacer un voy a abrir algo que estaba esperando que llegara no lo voy a sacar de su caja ya saben me gusta coleccionar en caja hola suzy estoy muy ansiosa porque porque lo había buscado tanto se agotó sama me entiende porque ella estuvo conmigo en todo el proceso lo buscamos como loquitas y ya lo encontré ya lo encontré este hice mi orden hice mi orden por walmart vi que alguien no recuerdo no recuerdo quien subió en su historia como encontrarla la barbie la la que voy a sacar ahorita este puso un código lo busqué en walmart por el código la encontré la pedí me cancelaron mi orden para recoger por fin por fin puedes estar en vivo suzy si quieres subirte me dices yo sé que es muy temprano para algunos nunca ando desperta como esta hora siempre estoy dormida pero bueno este me cancelaron mi orden y pues yo muy triste me puse en contacto con con este la compañía walmart a servicio al cliente y pregunté por qué si me seguía marcando que que había muñecas en existencia a lo que el personal no supo decirme pero me dio un cupón de 10 dólares entonces mi barbie en vez de salirme en 24.99 me salió en 14.99 pues más taxas verdad pero ya no había querido pedirla eso fue creo que el día hace como dos tres días que fue cuando me la cancelaron y todavía antier fui con mi esposo a varias walmart a ver si ya estaba la muñeca en piso y me decían que no que no había que no había ni siquiera había en bodega etc etc la pedí en la madrugada siempre estoy despierta en la madrugada la pedí como a eso de las 12 o 1 de la mañana si mal no recuerdo decía que llegaba hoy y se me hacía mucha magia ahora no puedes pero aquí estoy gracias este no me decía que no yo bueno yo pensaba que era mucha magia de que ahí sí me va a llegar hoy yo sé que walmart te envía y todo pero yo me quedé pensando por qué me cancelaron mi primer orden si sí tenían en existencia pero bueno aquí está aquí está sacaron la orden a las 7 28 de la mañana y el repartidor fue por ella a las 9 la anhelaba tanto la anhelaba tanto que estoy muy emocionada procederá abrirla recuerden no la voy a sacar de su caja a menos que me la llegue a encontrar otra vez en walmart pero ya en piso o sea que yo no la tenga que ordenar compraré otra y si sacaré una de su caja pero esto sí no lo voy a sacar porque esta es para para la colección es para admirar no para jugar pero quería compartir con ustedes pues la felicidad quiero decirles que yo estaba muy triste cuando cuando mattel la subió porque ni siquiera anuncia ni siquiera los que somos miembros los que pagamos nuestra nuestra anualidad ni siquiera nosotros nos avisa que ya va a lanzar las muñecas solo la saca y ya no sé media hora después una hora después te avisa que ya ya la saco cuál creen que sea cuál creen que sea cuál creen que sea a ver sus y cuál crees que sea de todas cuál crees que sea esta es la que más había buscado está bellísima no lo puedo creer que ya la tenga y definitivamente si la veo compraré otra miren esta belleza ay sus y latinaste la estuve buscando como loca o sea estoy estoy muy feliz muy feliz muy contenta para mí es como si navidad hubiera llegado voy a ponerme así para sacar una foto no lo puedo creer o sea y luego luego me estuvieron mandando este ahora cuando walmart entrega te manda como que el carrito no sé si el mapa el mapa donde viene donde viene bajando ya el el carrito donde viene bajando a tu dirección y yo estaba así como con unos nervios dije a lo mejor ni es la barbie pero ya ya entonces ya puedo proceder déjenme voltear la cámara para proceder a ponerla en el estante les voy a enseñar la colección de lo que es este lo de la barbie de la película reinita ya sí está hermosa de lo que tengo de la película son los dos carros los carritos pues las sandalias de crocs walmart sacó una edición de tenis los compré estoy esperando que me lleguen los de aldo creo llegan hoy o mañana porque déjenme decirles que si ustedes quieren encargar aldo volvió a resacar otra vez a poner más en stock tenis de barbie nada más que si están un poco caros pero miren tengo la colección los atuendos la sudadera que es igual a mi sudadera y pues ya nos vamos el uno unas calcamonías que me regaló mi sugar que encontró me gustó por la sudadera que viene ahí el monopoli y llegamos aquí entonces vamos a mover estoy disculpe que tengan que mover todo estoy tratando de hacer mi barbie que nuestra hermana dolly nos hizo hacer y pues esta va a ir aquí y ya solo me va a quedar espacio para el ken de la mollo doyo casa house y ya claro nos va a faltar la barbie rarita pero la barbie rarita esa la van a enviar hasta el otro año o en dos mil años más no es justo Mattel deberías de 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 mandarlas ya momento de ordenar momento de mandar claro Susi aquí te cuido toda tu colección para el que no sepa yo solo estoy cuidando la colección de Susi ay no estoy muy contenta muy contenta miren que chulos se miran juntos no había enseñado el otro porque quería hacerlo hasta que llegara la barbie por eso no había enseñado el ken así directamente ni le he tomado fotos ni nada pero me encantan me encantan y bueno si se ven super bellos me encantan y bueno pues hoy tengo que hacer el día el día tengo que hacer el video de las barbie día de muerto que toca hoy que creo que va a ser ah toca el ken si no mal recuerdo toca el ken se las voy a enseñar para que vean las moví del altar donde las tenía porque ya las quería meter al cuarto incluirlas en toda la colección por eso las las metí al cuarto y pues voy a tener que quitar el último ken porque se lo tengo repetido allá está el otro porque ahí ojalá ojalá que si alcance la edición especial de pink magnolia para yo poder quitar ese y poner la pink magnolia si no ese se va a quedar ahí pero ojalá y si y también estoy pensando en agarrarla de la que va a salir de día de muertos de que es monster high no recuerdo como se llama esqueletica esqueletica no sé bien porque no no estoy muy familiarizada con esa marca pero me gustó cuando vi la imagen que Mattel subió me encantó si Susi esa la tienes repetido y ni te habías dado cuenta como ves pero bueno gracias por acompañarme en este live solo quería compartirles mi emoción ándale reinita esa esquelita esquelita calavera esa esa es la que voy a agarrar pero primero voy sobre la de pink magnolia escuelita calavera y si esa es la que quiero agarrar y bueno pues ese era todo mi show de hoy que ando contenta contenta espérenme todavía no me quédate yendo y pues bueno los quiero invitar a que vamos a hacer no sé si ya hizo la promoción con nuestro amigo Lex vamos a volvernos a juntar yo creo que es después del día 20 de octubre vamos a hacer un especial de Halloween dice yo la tengo acá sin brazos pero la tengo hola se vas a como les decía comercial vamos a a estar con nuestro amigo Lex creo que es el 21 el 21 de octubre va a haber un especial de Halloween y también otro anuncio no se olviden saludos desde Argentina saludos desde Dallas Texas Ana Azul hola ya llegaron tarde bienvenidos bienvenidos y ah no olviden que nuestro quien ah hermana Dolly convocó a que hiciéramos este nuestra propia muñeca de Halloween pero yo le digo que la mía en vez de en vez de dar miedo está fea y dice que ese es el chiste pero bueno entonces ahí vamos en el proceso voy a hacer un video porque no la quiero enseñar que tal si me roban mi idea pero voy a hacer un video para que vean como es mi primer custom no estoy muy orgullosa de ella aquí la tengo aquí la tengo pero pues a ver que sale dice muchas felicitaciones amiga que lindas compras me avisa si va a ser el día 20 no 21 el día 21 como a las 8 para mí para mí eran las 8 y para allá México creo que eran las 7 Rosario hoy tiene un live oh aquí nos va a hacer el live de Rosario para estar pendiente y a ver si puedo porque hoy tenemos un evento familiar pero por ahí me puedo esconder y mirar un poquito el live si es ya tarde como quiera ahorita me pongo en contacto con ella para que me mande el link donde va a ser su canal o si va a ser en el de ella pero bueno para los que llegaron recientes Ana Azul fui 17 horas México ok no si lo voy a ver ya me revolvieron 17 horas México 20 Argentina 20 horas México con Alfonso Rojas en Instagram al revés Susi no quieres que vea el live o que ay no bueno gracias por acompañarme en este momento tan emotivo para mi a lo mejor algunos piensan que es una niñería una bobada pero yo estoy muy contenta Ana Azul hoy pude pude obtener mi Barbie de patines ignoren el mugrerillo que les digo que es lo que ando haciendo con la otra Barbie esto es parte de lo que estoy haciendo entonces hoy pude tener por fin mi Barbie de patines y ya solo me falta que me llegue el Ken de Ken Dojo Moyo Casa House que llega en estos días no sé si hoy mañana o el lunes pero ya en estos días me llega y ya solo para esa colección me va a faltar la la rarita pero hasta me dan ganas me dan ganas de hacer yo una con eso que ya me estoy animando a los custom este me dan ganas de hacer una ya no me duele les voy a enseñar poquillo ya no me duele tanto como que abrirlas y modificarlas pero bien si Susi recuerden que yo esta no es mi colección yo estoy cuidando la colección de Susi yo te aviso gracias y de hecho les voy a escribir porque quiero quiero ver como se prende una máquina de cosas que el Sugar me regaló una y ahí está nada más hecha hecha polvo porque nada más está guardada pero bueno entonces no olviden que el live de especial de Halloween el 21 a las 7 o 8 van a salir va a salir como quiera el flyer y no olviden que hermana Dolly convocó a que hiciéramos un custom de Halloween y también no se olviden que si tienen sus Barbies días de muerto pueden etiquetarme y hacer su video y ahorita terminando este live voy a hacer el mío el que tengo que subir el día de hoy hasta hasta que salga la otra Barbie pero bueno gracias casi no uso el cabello suelto pero últimamente he estado he estado usando mi cabello suelto gracias bueno entonces gracias por estar aquí las veo después las veo en la tarde en el live de Ana Azul bye 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 ¡Gracias!